El debate sobre mantener dentro o fuera de la Basílica de la Macarena los restos del general franquista Keipo de Llano ha suscitado una polémica ineludible. Las leyes cierran el círculo sobre uno de los vestigios de la dictadura más simbólicos e hirientes de Sevilla, que descansan en uno de los recintos más vistados de la ciudad. El que fuera cabeza de mando en el golpe militar que hubo en la capital hispalense falleció a los 76 años en su finca del cortijo Gambogaz, en Camas. Al día siguiente, tras ser amortajado con la túnica Macarena y en medio de un multitudinario funeral, fue enterrado junto a la Esperanza. La iglesia de San Gil había sido asaltada, expoliada y quemada en el año 1936, incidente del que se salvaron las imágenes al haber sido trasladadas a un lugar seguro. En marzo de 1938, la hermandad descartaba definitivamente un posible regreso a la parroquia de San Gil, acordando la construcción de su capilla propia, una empresa en la que acabaría jugando un decisivo papel Gonzalo Keipo de Llano, quien dedicó una de sus célebres charlas a través de la radio a promover una suscripción para sufragar el proyecto de la nueva capilla. Las numerosas aportaciones recibidas casi inmediatamente condujeron a que, en 1949, ocho años después de la colocación de la primera piedra, se inaugurase en un acto en el que el militar golpista actuó como uno de los padrinos de la bendición. 66 años después de su muerte, el cadáver del hermano mayor honorario de la Macarena se ha convertido casi en el principal trofeo de caza de los promotores de las leyes de memoria histórica, que rechazan que sus restos sigan descansando en la Basílica de la Esperanza y claman para que Sevilla sea una ciudad libre de simbología franquista. La reciente aprobación el pasado marzo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía ha estrechado el cerco en torno a la incesante demanda de la posible exhumación de los restos del general, cuyos huesos descansan junto a los de su esposa, Genoveva Martí Tobar, en el interior de la Basílica.